Música Buenas ¿Cómo es tu nombre? Ángel Martínez De Guaymayé en Mendoza ¿De Guaymayé en Mendoza? Muy bien ¿Cómo te rastrojero? ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? A ver, me pasó un dato recién Lulopronesti me dice, observá ese motor Venimos Estás roto partido de punta a punta entre fusible y fusible le dimos partió con pocilina y facti para poder venir ¿Así te viniste? De Mendoza hasta acá Le echó un sella grieta y después le echamos el agua preparada para poder venir Muy bien, entonces, o sea, tenías ganas de venir Tenías ganas de venir Si, nos vemos Música Gracias por ver el video. ¿Vos compraste un rastrojero que es del que sacaste la caja? Donante, compré un donante. Ese donante tenía un motor. ¿Qué pasa? El vagón no me quería vender la caja sola. Entonces dice, llévate todo. Tiene el motor, tiene todo. Lo único que el motor dice, está un poquito roto el bloque. Me dijo así. ¿Y por qué se había roto el bloque? Porque en Mendoza tenés que tener la precaución de tener el agua con anticongelantes, anticorrosivos. Si no, te agarran las heladas fuertísimas que caen allá y te parte todo. O tirale el agua. ¿Eso fue lo que rompió el motor? Entonces eso fue lo que rompió porque estuvo 16 años parado. ¿Cuántos años? 16 años parado. 16 años parado el rastrojero. ¿Y cuándo lo pusiste en marcha? Lo puse en marcha antes de venir para acá. No le sacamos aceite, le sacamos un petróleo. Ya era como grasa ya la que le sacamos. Le hice varios cambios de aceite seguido. Ajá, lo pusiste en marcha, ya le hiciste en la hueca. Le pusiste 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 en la hueca. Sacabas el licuado ese. Sacabas la pata hasta que quedó aceite. Ah, muy bien. Hasta que se limpió. ¿Y cuánto tiempo va a estar acá andando? Hasta que pueda arreglar el lópez. Muy bien, muy bien. Fanático, ¿eh? Total. Realmente una rajadura de punta a punta. Todo de punta a punta. Oh, espectacular. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Ahora hicimos 700. ¿700 nada más? Para llegar. ¿Me podés mostrar la caja? Sí. Bueno, esta caja... ¡Qué bonita que está! Este rastrojero es 78. Sí. Mi niña con toda caja metálica. Cuando yo lo compré, lo compré. No en estas condiciones. ¿Qué dice? Yo esta caja la conozco desde un rastrojero de cero kilómetros. O sea, desde chiquito. Desde chiquito. Yo era pendejo y ya me enamoré de este rastrojero. Como estaba. Yo estaba igual. La cabina era del mismo color. Por eso lo pinté igual. Y la carrocería estaba toda fileteada a mano. Todo esto. En ese tiempo se fileteaba. Todo esto se fileteaba a mano. Todas las tablas que vos les ves estaban fileteadas a mano. Pero era de alguien del barrio... De una mueblería era. Ajá. Era una mueblería. Y acá le habían puesto... Mueblería. Todo a mano. Fileteado a mano. Siempre observaste eso. Siempre me encantó eso. ¿En algún momento ese rastrojero se puso en venta o la caja? No. Lo vendieron ese rastrojero. Pasó a otras manos. Porque la mueblería cerró. Y el que lo compró yo lo conocía. Lo usó mucho tiempo porque trabajaba en las ferias. Ferias de verduras, frutas. Acarreaban ellos. Yo siempre lo miraba y me volvió loco ese rastrojero. Cuando hace un año, que yo estoy integrando el club de Mendoza, hace un año, compré este rastrojero. Ajá. Este lo compré en Uspallata, Mendoza. Ese está a 100 kilómetros de la frontera con Chile. Muy bien. Ese pueblo. Lo compré porque era de un albañil. Lo quería vender. Se lo compré, le saqué la caja y inmediatamente me fui y me conseguí el traje. Ya estaba, ya estaba. Descartado. Descartado. El rastrojero completo descartado. Pero le pediste la caja. Y le compré la caja. Bueno, las características de la caja. Tiene unos perfiles de hierro hermosos. Está muy bonito para cargar lo que se te antoje. Realmente muy bueno. Está hecho justamente para eso, para que echarle lo que vos quieras. Entonces, cuando tenés que contar la historia, decís, este rastrojero es como un hermano tuyo. Es como un hermano. Es como el primo de la infancia. Así, tal cual. ¿Lo disfrutás, digamos? A morir. A morir. Lo estrenamos en el encuentro que se hizo en Mendoza, ahora el 25 de mayo. Fue su primer desfile. ¿Alguien tenía rastrojero en tu familia? No, nunca nadie. O sea que de chico a vos te gustaba. Me gustaron. Siempre me gustaron. Siempre tuve ganas de tener uno. Hasta que un amigo, que es el dueño, de aquel rastrojero que está allá, del doble cabina aquel, que también los conocemos de hace años, me dice, vos tenés que tener uno. Sí, quiero tener uno. Bueno, vamos a conseguirlo. Y lo seguimos. Hay una característica en estos rastrojeros que vienen de Mendoza, que tiene que ver con algo que está colocado en el frente. ¿Podemos verlo? Sí, cómo no. Vamos a ver. Vamos a hacer por acá. Hermoso rastrojero. Que necesita por ahí su ayuda de un amigo. Se le ha adaptado una ganchera para poder... Para poder ser rescatado. Ser rescatado y para que no romper nada. Muy bien. Entonces fuerte, fuerte este. Ahora veamos el gemelo. Y el gemelo, que es el que sabe andar cinchando. Que lo va a buscar siempre. Lo va a buscar siempre. Está acá. Que también tiene su auxilio acá. Ajá. Y el de atrás. Lo entrevistamos hoy al propietario de este. Un flor de enganche. Un flor de enganche. Entonces, si te quedás, lo llamás. Ahí nomás. Tomá. Ahí tenés la cuarta. Esta es la cuarta. Ergonómica. Ahora, digo esto. Esto es como las modernas camionetas. Que vos tenés que pegar un tirón fuerte, digamos. Para sacar. Es nylon esto. Nylon de cuánto. Son presentes. Es un eje de dirección. Ah, mirá vos. Es un eje de dirección de camión. Claro, porque uno ve las camionetas nuevas. Como las enganchan. Que son elásticas, viste. Claro. Que pegan el tirón. Eso no afloja por nada. Volvemos acá. Al naranjita. A ver si la puedo sacar. A ver si la puedes firmar ahí. ¿Qué tenés acá? La lanza. Ahí está la lanza. Con los pernos. Muy bien. No son como las camionetas modernas. El soldado tiene que estar preparado. Está muy bien. Está muy bien. Esa es la idea. ¿Podemos verlo por dentro? Muy lindo. Le han colocado unas butacas. ¿A qué corresponden las butacas? A autos. A autos. Fueron conseguidas. Muy bien. Pero están muy bonitas. Están muy bonitas. La butaca. Que también se armó para justamente poder venir. Ah, es decir. Que el asiento grande estaba roto. Tenía que conseguir. Entonces, ¿conseguiste algún donante de butacas? Dos, un donante de cada uno. ¿El motor ese que colocaste ahí? Es del donante de... Ah, el motor también es un donativo. Porque el motor del rastrojero, ¿qué pasó? Se me hizo cagar la bomba y aro. Ah, entonces está en proceso de reparación. Estamos reparando, sí. Este viene a ser un muleto. Este viene a ser un muleto para que hubiéramos venido. Teníamos que venir. Sí o sí. Sí o sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. ¿Ve quién es causante de que piden boludeces ahora? Usted, con el galpón rastrojero. Le den manija nomás. Le den manija. Después, un par de años más, va a ser más barato. Compré un Ferrari que ve, compré un rastrojero. Le den manija nomás. Y de sí. A ver. Sí o sí. Le den manija nomás.